Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Salud reportó hoy jueves 12.500 contagios nuevos por COVID-19 en todo Chile. Es la cifra más alta desde que tenemos recuerdo, dos años recuerdo, es corto pero también que largo, ¿no? De pandemia. El día más alto de la pandemia es hoy, ¿sí? Desde que comenzó aquel lejano marzo del 2020, es hoy. Es bien impresionante. Por lo tanto, la positividad a nivel nacional es de un 11,69% en las últimas 24 horas, con casi 97.000 test de PCR y de antígenos realizados. Ahora, no hay que ser muy experto para darse cuenta que incluso esto, en esto hay un subreporte. Hay muchas personas que se han hecho sustento antígenos en sus propias casas, por sus propios medios. PCR no, porque nadie tiene una máquina para hacerse eso, ni un laboratorio. Pero sí antígenos y esperamos que, de manera muy responsable, han guardado cuarentena en sus propias casas. Y no necesariamente lo han reportado al Ministerio. Por lo tanto, hay más casos. Y además, considere usted las personas que andan por la calle sin saber que están contagiados y son asintomáticos. Por lo tanto, hay más que eso. Eso es lo que ha reportado el Ministerio de Salud. Esa es la dimensión del problema que tenemos hoy día. En perspectiva, las autoridades informaron de una variación de un 102% en los casos confirmados de la última jornada, en comparación a siete días. O sea, se ha duplicado en siete días. Un 354% con relación a 14 días. Esa es la velocidad. En cuanto al desglose por zonas del país, ninguna región disminuyó la cantidad de contagios diarios en estos mismos periodos. De hecho, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, en los extremos. Ojo, una cosita para también medir. El R, que es la tasa de contagio. Por ejemplo, si yo estuviera contagiado, ¿cuántas personas podría contagiar o estoy contagiando? Uno es lo ideal. O sea, no, perdón. Lo ideal es menos 0,8. Uno es que se transforma en endémico. O sea, yo a otro, ese a otro. Estamos en 1,8, 1,6, 1,7. Es decir, cada persona a un poco menos de dos personas. Entonces, claro, la progresión es bastante alta. Ese R está hace unos días estancado. Muy alto, muy alto. En 1,6, 7. Pero estancado en los últimos días. Al menos una buena noticia. Bueno, de los 12.500 casos reportados, 1.745 son asintomáticos. Y 10.744 presentaron, entonces, síntomas, contrariamente. En total, se registran más de 1.900.000 personas diagnosticadas con COVID. De los cuales 67.512 son casos activos hoy. Y en cuanto a los fallecimientos, el DEIS, el mensal, dio cuenta de 25 decesos en las últimas 24 horas por causas asociadas a COVID. Ayer fueron cuatro, hoy 25. Tiene que ver con que varía los días. Sabemos que los días martes es más bajo, los días jueves son los más altos. Entonces, para estos casos vale la pena buscar el promedio de los últimos siete días. Es decir, si fueran iguales todos los días, en promedio, ¿cuántos tenemos? Y estamos bastante parejos hoy en 18, si medimos promedio móvil en las últimas semanas. Y estamos en el barrio de los 19, 17, 18, 16, también estancado. También no hay gran variación en la cantidad de personas fallecidas. Y sabemos que una es un drama. Pero al menos la curva no es así, también hay que mirarla. Bueno, el número de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos presentó una leve baja con 422 pacientes internados, de los cuales 335 están con apoyo de ventilación mecánica. Para aquellas personas que todavía por X razón o por alguna creencia particular le jana a la ciencia o porque no se ha dado el tiempo, decirles que los números de las personas que están más críticas, mayoritariamente, casi todos, son personas que les falta algo de la vacuna. O que no tienen vacuna, o que no completaron su pauta de vacuna, o que están prontos, por ejemplo, a recibir su cuarta dosis. Es decir, la vacuna ha resultado científicamente comprobado y la evidencia de los hechos en nuestro país. No vayamos muy lejos. Fundamental vacunarse. Fundamental para evitar contagios, pero sobre todo para que los contagios no se agraven. La vacuna está en su comuna, en mi comuna, y es gratis. ¿Qué razón puede haber para no acercarse ya a vacunarse? Vamos a la mesa. Vamos a conversar más adelante con una persona especializada en este tema, pero vamos a partir por otro tema. Ese que, entre el gabinete del presidente Boric, que se anuncia mañana, que ya se han adelantado varios nombres, confirmaciones extraoficiales, o sea, se está hablando mucho del gabinete, y se está hablando mucho de la convención, parte de lo sanitario, porque la convención hoy tuvo un día histórico, se puede decir. Hoy, por primera vez, se hizo una votación, todavía en general, todavía en comisiones, pero se empezaron a votar ya normas constitucionales, y vamos a ver de qué se trata, de qué tipo de normas se empiezan a votar, y va a empezar una dinámica muy rápido. Febrero va a ser muy rápido, y se vienen así las votaciones en muchos temas, para luego pasar a plenario. Bueno, vamos a tomar contacto con Felipe Mera, constituyente de Vamos por Chile. Felipe, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es así, ¿no? Hoy es un día histórico, en cuanto se votó por primera vez una norma constitucional, aunque no es que ya esté aprobada para que vaya al texto final, que nos van a presentar ustedes en julio del próximo año, sino que es el primer paso, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata. Así es, Matías, hoy comenzamos nosotros la comisión número 3, la comisión Forma de Estado, vamos a votar las 14 iniciativas del primer bloque. Fue una votación no rápida, pero ¿por qué? Porque se vieron algunas votaciones por separado, al final terminamos haciendo 28 votaciones. En ese sentido hay que destacar que tenemos un cronograma bastante ajustado y tenemos que buscar el equilibrio real entre la participación ciudadana que queremos darle a este proceso histórico y además obviamente a la deliberación que debemos tener dentro de las mismas comisiones. Y ahí yo quiero destacar que en mi comisión se ha liderado el tema de una manera adecuada, obviamente los dos coordinadores, y ha primado el respeto, ha primado el diálogo, ha primado no ha habido censura, y en ese sentido hemos tenido tiempo para poder deliberar adecuadamente, presentar bien las iniciativas, y obviamente eso se destaca porque creo que en otras comisiones no se ha dado de esa manera. A ver, explícanos primero, ¿qué peso específico tiene esta votación o esta norma aprobada? ¿En qué etapa de la aprobación? Voy a graficarlo. Etapa final, me refiero a un proceso donde ya va a estar en la Constitución que va a estar presentada en el plebiscito. Eso ya pasando todos los procesos. Este es el primer proceso. ¿Cuántos faltan? ¿Qué tipo de proceso, qué tipo de votación es la de hoy? A ver, hoy, como te comentaba, se votaron 14 iniciativas, de esas hay 28 votaciones, hay algunas que se votaron en general y se aprobaron en general, y hay algunas que se pidieron votar por separado, y se votaron algunos artículos por separado. Esto, todo lo que se aprobó hoy, va a hacerse un consolidado, y eso se va a entregar el lunes, martes, a los convencionales, para que miércoles, jueves y viernes podamos ingresar indicaciones. Indicaciones. Perdón, perdón, Felipe. Sí, para indicaciones a ese... Dime. Para ir entendiéndolo, ¿se le va a entregar a los convencionales todavía dentro de la Comisión? Sí, todavía dentro de la Comisión. Nosotros tenemos el... Este es el primer bloque de la Comisión Forma de Estado. En este primer bloque, nosotros pretendemos entregar el informe aproximadamente la segunda semana de febrero. Ese informe, obviamente, tiene que ir ya con las propuestas de norma hacia el plebno, para que se puedan votar a mediados de febrero en el plebno. Ya, entonces, ustedes... Estas 14 normas que se votaron en separados, hubo 28, porque algunos artículos separados, hubo 28 votaciones. Estas se van a armar, consolidar, vuelve a los mismos miembros de esa Comisión para, si alguien quiere aportarle indicaciones, no sé si, y de ahí esas indicaciones que se discuten y luego a votación. Sí, sí, ese va a ser el proceso. Obviamente, ahora empieza un trabajo también entre los colectivos. Hay diferentes miradas. Obviamente, hay ciertas luces ya claras hacia dónde quiere ir la convención. Hoy se aprobó un Estado regional, plurinacional e intercultural con asambleas legislativas regionales y asambleas sociales regionales. Y, obviamente, ante esas propuestas que tiene la izquierda, nosotros también vamos a hacer indicaciones, pero, en ese sentido, vamos a conversar también con ellos para ver la forma, porque recordemos que esto tiene que votarse en el Pleno y lograr los dos tercios para poder proponerse en el nuevo texto constitucional. De los 14 artículos que ustedes hoy día aprobaron en general y que falta la etapa de indicaciones, etcétera, etcétera, para darnos una dimensión, un orden de magnitud, la comisión que tú participaste, ¿cuántos artículos va a tener o va a tener en su mesa de trabajo? Mira, no sabemos cuántos vamos a tener porque nosotros nos quedan dos bloques todavía, Matías, y no nos han ingresado o no hemos terminado el proceso de ingreso de iniciativas constituyentes. Ese proceso termina el primero de febrero. Pero cada comisión determinó un cronograma específico para poder hacerlo un trámite mejor, más transparente, obviamente permitir la deliberación interna. Entonces, nosotros terminamos de entregar el segundo bloque que habla de autonomía, que habla de territorios especiales, esta semana, y ahí vamos a tener un poco más de antecedentes o certeza para determinar cuántos artículos vendrán en este segundo bloque. Pero después nos queda un tercer bloque, que es muy importante, Matías, respecto a la descentralización fiscal y las cargas tributarias que deberían tener, obviamente, o cómo se va a ver la descentralización fiscal, los tributos a nivel regional. Ya, entremos a eso. ¿Qué es lo que tiene en su paraguas de discusión esta comisión de formas del Estado? ¿Qué significa exactamente? Por ejemplo, que es distinto al régimen político. Formas del Estado. Trata de conceptualizar eso para que lo entendamos. A ver, nosotros estamos determinando hoy si es que queremos un Estado unitario, es decir, que tenga un solo centro de impulsión política y legislación, o si queremos un Estado federal. El Estado federal, en la teoría, no se encuentra conceptualmente incluido en ninguna propuesta. Sin embargo, se encuentra el Estado regional, que es un Estado intermedio donde le entrega muchas potestades, facultades a las regiones. Y en ese sentido, la izquierda ha generado varias propuestas, como te comentaba recién, en donde propone un Estado regional, unil nacional, intercultural, y genera dos actores nuevos. Un actor que es la Asamblea Legislativa Regional, que tiene la facultad para dictar leyes. Es decir, la región de Los Ríos, que es mi región, puede tener una ley distinta en algunos aspectos que es la región de la Araucanía. Y también genera, no crea, el órgano de la Asamblea Social Regional para entregar un control democrático y fiscalización que, bueno, yo todavía no lo tengo muy claro, yo creo que van a ir arreglando también este tipo de propuestas con las indicaciones. Entonces, tenemos primero, primero, Matías, para resumir, Estado unitario o Estado federal, en este caso, lo que se está planteando es un Estado regional o un Estado semi-intermedio. Para mí, mucho más cercano a un federal. Y ahora vamos a tener que ir viendo cuáles son las competencias específicas, los principios, el grado de autonomía que se le va a dar a estos entes territoriales, como han sido llamados, entidades territoriales, las regiones autónomas, las comunas y también las autonomías territoriales. ¿Y esto que me estás explicando es parte de los 14 artículos que se votaron hoy día? Es decir, ¿se votó y se aprobó ya en esta forma de Estado regional? Sí, se votó, se aprobó por mayoría y se aprobó también ese órgano que te comenté yo recién, que tiene, hay varias propuestas en esa misma línea y por ejemplo se le estaría entregando a una región determinar que es una competencia concurrente, pero la regulación de la organización sindical, la negociación o conflicto colectivo y además la regulación del derecho de expresión. Uno trata de entenderlo y obviamente, insisto, en la Comisión la coordinación lo ha hecho bastante bien y en ese sentido nosotros hemos podido preguntar cuáles son los efectos o cuáles, cómo se podría implementar un derecho de este tipo de la libertad de expresión radicada en una ley solamente en la región que es un poco distinto de como lo vemos nosotros hoy día en donde todo está radicado en el Congreso. En un principio general y cómo podría ser la coexistencia de poderes legislativos regionales con el central. Bueno, aquí hay una diferencia bien grande que tenemos, lo hemos conversado con algunos convencionales de distintas tendencias políticas y es donde queda la competencia residual. Esa competencia que no está en la Constitución entonces, ¿para quién queda? Hay algunos que consideran que debería quedar en la región y hay otros que consideramos que debería quedar sí o sí en el Estado central. ¿Cómo conviven? Es una gran pregunta. Yo lo he manifestado en mis inquietudes que esta Asamblea Legislativa regional lo que estaría buscando es tener una sola Cámara a nivel nacional y ya es competencia de la Comisión 1 pero por eso existen enlaces entre las comisiones y también la Comisión de Armonización para poder obviamente cubrir este tipo de cosas. No hay claridad todavía yo creo que esto se va a ver con mucha mayor certeza la próxima semana en la subsiguiente pero ya hay líneas claras de que viene el Estado regional plurinacional intercultural y además con estas Asambleas Legislativas y Asambleas Sociales. Dado las configuraciones de peso político ¿qué posibilidades hay de que llegue a término o llegue a puerto a la constitución final que le van a proponer a la población en julio o después de julio el próximo año esta articulada o esta norma en específico del Estado regional ¿por qué? Me refiero a las mayorías que tengan en las comisiones que les lo proponen la posibilidad de conseguir los dos tercios luego ¿qué factibilidad le ves tú? Mira Matías yo no me voy a negar a legislar a votar perdón una forma de Estado un Estado regional lo que sí voy a trabajar muy fuertemente respecto a las competencias que queremos dejarle al Estado central y obviamente a las regiones para efectivamente ver que podamos cumplir las problemáticas que nosotros hemos vivido día a día en las regiones y que están siendo demandadas el diagnóstico es muy similar de la izquierda y la derecha respecto a ¿por qué queremos descentralización? El punto es que la solución en sí está siendo un poco más radical varios pasos más adelante en las propuestas de la izquierda que son las propuestas que nosotros hemos realizado en la comisión pero en ese sentido obviamente esta propuesta inicial no en Estado regional en particular la propuesta con asambleas con competencias residuales a las regiones con esta plurinacionalidad que tampoco hay una bajada tan clara obviamente yo creo que no tienen los dos tercios hoy en el pleno así es que nosotros estamos muy abiertos a conversar a discutir a deliberar y obviamente a ir aportando a construir una descentralización efectiva que es lo que buscamos porque el gran olvidado acá Matías son las comunas son los gobiernos locales nosotros creemos que la descentralización tiene que partir por los gobiernos locales ellos son los que de alguna manera resuelven los problemas más rápido o donde la ciudadanía llega a tocar la puerta cuando tiene el problema y a ellos tenemos que entregarle más competencias atribuciones facultades y recursos para que puedan acudir a responder esas inquietudes y problemáticas de la ciudadanía ¿qué otros aspectos tan cruciales como los que nos acabas de explicar se están discutiendo en tu comisión? mira las competencias bueno el tema de las cargas tributarias si nosotros determinamos de que las regiones esta asamblea legislativa pueda crear fijar impuestos cargas y tributos obviamente es crucial entonces eso lo vamos a ir despejando porque hoy vienen algunas propuestas en esa línea pero no tenemos todavía la propuesta y la bajada concreta porque ese es el último bloque que vamos a ver entonces tampoco podría yo manifestarme a favor o en contra respecto a esa situación si no conozco la propuesta específica que tiene el frente en ese sentido y también el aprobar la creación de empresas públicas en las regiones también tiene una competencia exclusiva de la de la de la región y también sobre la asamblea legislativa respecto a en qué se puede legislar entonces son temas que nosotros hoy no estamos acostumbrados y obviamente que pueden tener cierto efecto que está contrario a lo que se estaría planteando o efecto negativo si es que llegásemos a implementarlo Felipe por último tú me hablaste algo del ambiente en que se dio la votación fue mayoritario el voto a favor de lo que se aprobó ustedes votan en la oposición en la convención la derecha votó en contra me imagino todos creo y no sé si todos los artículos pero se sintieron respetados se sintieron escuchados se generó un espacio de diálogo son bien minorías son bastante minorías si somos minorías somos minorías acá no en el congreso ni en la ciudadanía eso es lo que yo entiendo y siento y vivo día a día y en esa en esa línea yo destaco obviamente como se ha liderado el proceso de debate en esta comisión a nosotros nos aprobaron una propuesta un articulado es decir una propuesta completa y una propuesta que plantea que los municipios porque insisto con los municipios los gobiernos locales tienen que liderar este proceso pueden solicitar ciertas competencias al gobierno central o al gobierno regional entonces obviamente después se le van a hacer las indicaciones adicionalmente recibimos una cierta aprobación de los cinco principios que nosotros estamos proponiendo estamos proponiendo la subsidiariedad territorial o competencia precedente la diferenciación territorial la colaboración y cooperación la equidad y solidaridad territorial y además la participación ciudadana entonces la conversación se dio en un muy buen ambiente fue siempre con mucho respeto tenemos mucha cercanía y obviamente que nos hayan aprobado una iniciativa de norma es también porque están conscientes de que nosotros queremos aportar en este proceso y para eso obviamente hay que estar conversando y con el respeto de Dios como lo hemos hecho en esta comisión Felipe Mena constituyente de Vamos por Chile muchísimas gracias por esta conversación de hoy que esté muy bien Matías muchas gracias a ti muy buenas noches chao buenas noches pausa y volvemos espérenos aumenta la delincuencia no graves robos evítelos con Tepille la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real Tepille protege 24 7 de su empresa y también su hogar no sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepille punto CL y le comentábamos al inicio de este programa le dábamos a conocer y desmenuzamos un poco las cifras las cifras de contagio ¿por qué? porque hoy hoy si todavía es 20 de enero es el día que marca el punto más alto de contagios diarios desde que se inició la pandemia desde el primer caso de pandemia que si no me falla la memoria fue un 3 de marzo me parece 3 de marzo del 2020 bueno da igual desde entonces 12.500 casos en lo más alto vamos a tomar contacto de inmediato con la doctora Elia Molina ex ministra de salud diputada electa militante del PPD Elia muy buenas noches gracias por recibirnos ¿cómo está? Hola buenas noches gracias por invitarme además me acuerdo Elia que aquí en Vía Pública conversamos cuando no había llegado ni de cerca aquí la pandemia el COVID era una cosa que pasaba allá lejos no sé si China recién y la entrevistamos y usted me trataba de explicar de qué se trataba cómo estar en los coronavirus que hay como 6 tipos y estábamos todos tratando de entender bueno es parte de nuestro emblema de todos los países está aquí ¿cómo ve usted la realidad hoy de la realidad sanitaria? bueno lo primero que hay que decir es que no cae ninguna duda que estamos frente a un número muy inusitado de casos muy grande lo cual de alguna manera era esperable dadas las características de la variable Omicron que está circulando prácticamente en el 80 70% en Chile es Omicron todavía queda un 30% más o menos de la variable Delta de la variante Delta pero es de tan alta contagiosidad cuatro veces más contagiosa que las otras variables que hemos tenido circulando en el país pero al parecer y como se ha comportado de alguna manera en otros países su virulencia es decir la capacidad de producir enfermedades graves es menor y eso se ha visto dado que el aumento tan grande y tan rápido explosivo de casos no se ha visto acompañado de forma proporcional con un aumento de las hospitalizaciones de los pacientes conectados a ventilador mecánico y al número de muertos pero igual hay bastantes pacientes hospitalizados y también todos los días hay un número de muertos lo que pasa es que ya hemos casi institucionalizado el hecho de que todos los días se mueran personas por COVID pero es un momento complejo difícil duro difícil de manejar también la virulencia que dice usted de esta variante es más baja y hay que sumarle a esa virtud entre comillas o a esa ventaja que nos da el virus en este caso el que además nos encuentra con un alto porcentaje de vacunación en la población chilena entonces estos dos vectores favorecen a que no tengamos imágenes dramáticas en los hospitales es cierto porque las vacunas que nos hemos colocado en Chile Pfizer y Sinovac son vacunas que son preferentemente efectivas en el ámbito de disminuir los casos graves no así tan efectivas en reducir las posibilidades de contagio y eso está claro y por eso que es tan importante que las personas que aún no se han vacunado que son más de un millón de personas en Chile que no tienen su esquema de vacunación completo lo hagan lo hagan lo antes posible porque a pesar de que estos cuadros aparentemente no son tan graves sin embargo hay un porcentaje de 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 contagiados que hace la enfermedad grave igual un porcentaje más bajo pero cuando el número total cuando el global es muy alto ese porcentaje también puede significar muchos muchos pacientes puede haber colapso del sistema de salud y pueden haber aumentos de las muertes que es lo que está viendo Estados Unidos en este momento claro porque cuando si se dispara a niveles que nadie proyecta en Chile sin muchísimo más los casos aunque sea bajo el porcentaje si se es mucho el N ese porcentaje es un número alto también por bajo que sea la representación del total ese es el problema entonces por eso es muy importante la transmisión del riesgo porque cuando nosotros llevamos el tema del riesgo al individuo a un individuo pudiera ser que tuviera pocas posibilidades de hacer un cuadro grave pero cuando miramos al conjunto tal como usted dice alene estamos pudiendo enfrentar nuevamente una catástrofe sanitaria como la que tuvimos el año pasado donde tuvimos todos los sistemas de salud ocupados los públicos los privados y hay que considerar además que tenemos ya una ocupación de camas críticas no solamente de COVID sino que de muchos muchos casos rezagados accidentes que han habido ahora con relación a las vacaciones al fin de año que requieren camas UCI y por otro lado sabemos perfectamente que nuestros equipos de salud están cansados están muchos con licencia médica la atención primaria que tenía un rol muy importante en la detección de casos en el testeo y trazabilidad también se le han retirado fondos entonces yo creo que es un momento donde hay que repensar esto y si bien uno lo tiende a ver con cierta benevolencia sin embargo creo que en el ministerio va a haber que hacer una revaluación importante y pensar cómo abordar esto para evitar los colapsos de los sistemas de salud ¿Usted ve como una probabilidad cierta de que en el corto plazo haya un colapso en el sistema de salud? No sé si en el corto plazo mire en esta pandemia hemos tenido muy pocas posibilidades de ser absolutos en nuestro juicio si yo digo creo esto es creo pero puede ser distinto porque cuando hay tanto por ejemplo tanto micrón circulando es muy probable que pueda haber una nueva mutación y cambie el giro de la pandemia por ejemplo por otro lado por otro lado tenemos hoy día 12.000 y tantos casos habíamos proyectado junto con los matemáticos las proyecciones de los modelos matemáticos llegar a unos 15.000 pero así como se están dando las cosas probablemente podemos llegar a unos 20.000 y eso no cabe duda que va a significar de alguna manera una posibilidad real de que el sistema de salud pueda colapsar y para eso tenemos que ser anticipatorios no solamente en el ámbito de tener más camas críticas ahora hay alrededor de 250 o 270 camas críticas desocupadas pero no es un número muy grande y por otro lado tenemos que hacer el empeño aunque es difícil de poder sostener un sistema de testeo trazabilidad y aislamiento para evitar esta explosión de contagios eso eso le voy a preguntar porque hay algunos que pusieron un tono de duda frente a las últimas medidas del ministerio a bajar por ejemplo la cantidad de días de cuarentena a las personas que tengan un positivo a poner como decirlo no es que se terminara con el contacto estrecho pero las personas pueden autorreportar y pueden mantenerse hacerse un antígeno en sus casas y quedarse guardados sin necesariamente ir a hacerse un PCR que lo hace entrar en el sistema estadístico usted estima que de alguna manera eso comparto con aquellos que creen que eso es un error que puede perderse la trazabilidad o creen que está bien porque lo contrario algunos dicen es que mantener muchos días de cuarentena cuando sabemos que hay mucho asintomático o que los que son sintomáticos no es tan grave se parece más a un refrío sencillamente la gente le puede perder el miedo o el respeto a la medida restrictiva entonces hay que ir ajustándola ¿de qué escuela usted es? bueno mire aquí no es un tema de escuela es un tema de sentido común yo creo que lo que ha dicho la ministra subrogante que es una tremenda y gran epidemióloga que respeto y hemos trabajado juntas es que es tan grande el número hoy día de contagiados que hacer un sistema de trazabilidad demasiado estricto es casi imposible pero tampoco me parece que tengamos que dejar en manos de la comunidad de las personas todas las las decisiones con respecto a poder identificar los contactos reportar los contactos identificar los días de confinamiento que tienen que tener si se hacen o no se hacen un test de antígeno o se hacen una PCR creo que es un momento en que si vamos a entregar una parte importante de la trazabilidad y de detección de los contactos y aislamiento a la población eso hay que hacerlo acompañando ese proceso desde el ministerio desde la atención primaria desde las secretarías regionales ministeriales de manera que hayan protocolos muy claros y que haya un sistema que aunque no pueda abordar a toda la población esté desarrollando muestreos permanentes para poder ir monitoreando fiscalizando y evaluando qué está pasando con estos sistemas de monitoreo a mí me genera bastante inquietud porque la población ha tenido harta dificultad para asumir el riesgo que tiene esta pandemia no ha sido lo suficientemente respetuosa de todas las medidas de autocuidado basta salir a la calle ver el mal uso de las mascarillas ver cómo no se respeta la distancia física entonces es un es un tema complejo le vuelvo a decir donde no hay una sola solución todos estos elementos en una pandemia hay que abordarlos en forma integral desde lo poblacional desde los laboratorios desde la comunicación de riesgo desde el hacer protocolos muy claros y educación a la población entonces creo que no se puede dejar todo el tema de detección trazabilidad y aislamiento solo a la población creo que tiene que estar involucrado el estado porque el estado es garante de la seguridad sanitaria de la población por lo tanto no puede dejar un tema tan trascendente tan importante y que además puede ayudar muchísimo para evitar que siga aumentando y siga porque estamos con una curva ascendente el caso con una pendiente muy grande y nosotros lo que se hablaba se acuerda usted al principio de aplanar la curva se trata de buscar todas las medidas posibles y por eso se usaban las cuarentenas en ese momento para que el aumento de casos que se iba a producir igual se fuera produciendo más lento y así evitáramos la presión tan fuerte que se hace a los sistemas de salud y que ya están agotados que ya no son los mismos del principio y en ese contexto tenemos que abordar con un criterio del día a día del paso a paso yo creo que en general hemos sido súper exitosos en el tema de vacunación y eso no cabe duda que es una fortaleza que tenemos como país sobre todo dado que a pesar de que todavía falta gente tenemos un alto porcentaje de la población objetivo pero no solamente importa la población objetivo sino que también el total de la población porque hoy día que se pueden vacunar niños ahora también Omicron ha mostrado bastante infección en niños cosa que esta y las otras variantes no demostraban tanta afinidad con la infancia Elia Molina por último mañana conoceremos el gabinete del presidente electo sabemos que su partido va a estar el PPD va a estar ahí formando parte con lo cual es un conglomerado político nuevo inédito en nuestro país no sabemos ni cómo se va a llamar si va a tener un nombre o no va a tener mucho que ver con lo que va a pasar o aparentemente el presidente Boric lo que hace esta conformación con el partido socialista el PPD el PR el PL es una forma de ir cerrando un trabajo con lo que va a ser las nuevas cámaras de diputados y senado pero yo voy para otro lado porque usted va a ser diputada pero usted conoce el ministerio porque lo dirigió ¿cómo se puede llegar en medio de esta pandemia me refiero al cambio de gabinete y al ministro de salud que vayan a nominar porque muchos trascendidos no sabemos quién es ¿cómo se puede entrar sentarse y abordar ese tremendo portaaviones que es el ministerio de salud en medio de una pandemia ¿cómo puede? ¿usted se imagina cuando nombró la presidenta Bachelet haber asumido en un contexto como este? Bueno la verdad es que el contexto es complejo pero no cabe duda de que tenemos muchas lecciones aprendidas con respecto a lo que ha pasado ¿no es cierto? a lo que está pasando a cómo ha funcionado las distintas estrategias en los distintos países que han sido más exitosos hay menos interrogantes que antes porque cuando parte esta pandemia había puras preguntas y pocas respuestas hoy día tenemos más respuestas aunque todavía como les decía yo nada es absoluto y puede todo cambiar de un día para otro creo que que el ministro que asuma o ministra va a tener que primero que nada rodearse de un equipo técnico de primer nivel que tenga calle que conozca la realidad poblacional de este país que conozca la cultura y las distintas culturas porque acá los mensajes los mensajes así urbi-torbi no le llegan a todos igual todo va a depender del nivel educacional de la etnia del lugar geográfico donde vive etcétera entonces creo que hasta que hasta que llegue va a tener que hacer un diagnóstico y una planificación estratégica muy rápida muy rápida para hacer una carta de navegación de cómo cómo navegar no es cierto en este mar que si bien está con mucho liaje y con muchas dificultades pareciera que en algún minuto uno pudiera llegar a un puerto correcto y para que eso ocurra como le digo tiene que haber un trabajo en red donde toda la red de salud se integre atención primaria secundaria terciaria donde se optimicen todos los centros de diagnóstico y tratamiento donde podamos delegar y que no todo esté llegando solamente a los hospitales o a la serenia que la atención primaria tenga un rol más importante y yo creo que yo creo que de eso hay conciencia yo tengo mucha confianza en los salubristas de este país en general tenemos gente de primera modelos para todo el resto del mundo mi pregunta él le ha dado su experiencia es hasta qué nivel ponerse a hacer cambios es prudente hasta qué nivel no es conseguir que el concurso o que se mantengan personas que han trabajado en este gobierno en materia de salud para poder darle continuidad a las políticas y que no se empiece a innovar mucho que puede ser peligroso los equipos técnicos no cambian cuando uno llega al ministerio uno tiene un gabinete cercano que son sus asesores directos bueno cada ministro tiene su equipo a eso me refiero también con un equipo muy potente el ministerio tiene un grupo importante de técnicos que están hace años que no cambian con cada gobierno cambian los subsecretarios y cambian los jefes de división nada más los equipos técnicos se mantienen los que están hoy día estaban también en el gobierno se dice que cada cambio de gobierno cambia hasta el 80% hasta más del 80% de los directores de hospitales no es cierto a ver en el ministerio solo cambian en general los jefes de división que no llegan ni a 10 en el ministerio cambian los jefes de confianza directa los asesores subsecretarios los jefes de gabinete cada subsecretario porque es obvio en los servicios de salud en general los directores de servicios de salud son elegidos por alta dirección pública pero también son de relativa de confianza del ministro entonces el ministro evalúa cada uno de los directores de servicios y si hay alguno que no le merece la confianza o que lo puede cambiar pero en general los directores de hospitales no cambian los equipos de jefaturas de los servicios de epidemiología de medicina de infectología no cambian no es no es como en otras partes donde cambia todo en nosotros por lo menos en salud yo no conozco los otros ministerios pero cambian los secretarios regionales ministeriales también porque son los que representan al ministro en las regiones por lo tanto obviamente que los tiene que designar el ministro no pueden haber sido de otro gobierno ahora eso no quita que si uno encuentra que un Seremi es total o es estupendo uno elija el mismo Seremi pero en general los cuadros técnicos los que realmente hacen la pega los que hacen el seguimiento el monitoreo los que trabajan los protocolos las normas los que van cambiando y sugiriendo al subsecretario y al ministro los cambios que hay que hacer en términos de los paso a paso o de cualquier otra estrategia que se vaya a usar en general no cambian y por otro lado a mí no me cabe ninguna duda que las catástrofes sanitarias son factores que habitualmente unen a las autoridades sobre un objetivo común porque siempre hay que poner delante a la gente delante la salud de las personas y en eso no nos equivocamos los saludistas estamos todos mirando hacia ese mismo objetivo y sería muy muy mala leche y creo que no ha ocurrido eso en esta pandemia que por razones políticas alguien esté haciendo o críticas infundadas o aportes negativos yo confío mucho en la salud pública de este país Elia Molina ex ministra de salud diputada electa y académica de la USACH muchísimas gracias que estés muy bien Elia Augusto muchas gracias a ti cuídate mucho igualmente buenas noches pausa y volvemos espérenos estamos de vuelta aquí en Vía Pública y de inmediato revisamos en nuestra pantalla principal las noticias del portal 24horas.cl la noticia más destacada en este momento tiene que ver con ahí está Convención Constitucional este jueves finaliza el plazo para ingresar iniciativas populares de normas detalles en 24horas.cl revisamos el tiempo en este momento en la región metropolitana los termómetros marcan 17 grados con dos décimas y el cielo está despejado para mañana y pasado mañana viernes y pasado mañana sábado en esta región ambos días estarán despejados mañana la máxima probable es de 30 grados y el sábado de 29 grados revisamos otras dos regiones de nuestro país Illapele en la región de Coquimbo tendrá cielo despejado y el máximo probable de 29 grados en tanto Linares en la región del Maule tendrá 29 grados idéntica situación y cielo despejado los Powell Peralta Peralta que el despejado Gracias.